Otra Valkyria. ¿Qué hacemos? Podríamos hablar con ella. Tengo curiosidad por saber qué hace por aquí. Y con su forma física, nada menos. No sé. No parece muy amistosa. Parece que no tiene ganas de charlar. ¡Cuidado padre! ¡Atención! ¡Gracias! Me habéis liberado de mi forma corrupta, tenéis mi eterna gratitud, pero mis hermanas siguen atrapadas. Tomad mi yelmo, buscadlas, liberadlas. El destino de las Valkirias depende de vosotros. El destino de las Valkirias parece muy importante. Eso por decirlo finamente, amigo. ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta, pero no tiene respuesta fácil. Sé más que la mayoría, pero casi toda su historia está envuelta en secretos. Mi experiencia con las Valkirias... ...se acaba conmigo preso. Te estás esquivando la pregunta a cabeza. Como he dicho, malo, es complicado. No sé por qué se han convertido en esas criaturas miserables, pero quizás si liberamos algunas más... ¿Que luchemos contra esas cosas? El destino de las Valkirias, chaval. No hay una empresa más digna. Será peligroso. Bueno, eso no te ha detenido nunca, ¿no? Ese es el espíritu. Es que nadie respeta mi tiempo. Encantado de ser útil. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!